A continuación, de la gloria al ocaso. Fue el mejor en la salsa, pero la droga terminó con la brillante carrera de Héctor Labón. No quería que lo vieran, pero accedió a una entrevista exclusiva con Ocurrió Así. Mientras crecía en el sur de Puerto Rico, un niño llamado Héctor tenía un sueño. Ser músico y triunfar en Nueva York. Sus padres, reconociendo habilidades en el muchacho, le permitieron estudiar. Y a los 17 años, Héctor Pérez y su familia se mudaron a Nueva York y se instalaron muy cerca de aquí, en el barrio del Bronx. Conoció la fama de la noche a la mañana. Y los promotores de salsa se peleaban por representarlo. Después de muchos años de triunfo, un día ocurrió un hecho desafortunado. La muerte de su hijo. Y a partir de ese momento, según nos cuenta Gloria Soltero, se fue destruyendo la brillante carrera musical de Héctor Labón. Desde adolescente, la música y el público siempre han sido sus razones de vivir. Hector Labón fue el que hizo la salsa bien, bien grande. Tito Puente, artista como Tito Puente, el gran combo. Ellos tenían mucho que ver con eso, con el tijo y su combo. Pero cuando llegó Héctor, llegó algo bien especial. Era el fenómeno de Héctor Labón, que tenía no sé cuántos números pegados, estaba en demanda en todas las partes del mundo. Yo me recuerdo la primera vez que fuimos para Europa, que fue en el 76, 77. Fuimos para... hicimos Londres, hicimos París e hicimos Alemania. Pero toda su gloria se fue desvaneciendo por el abuso de drogas. Podía ser drogadicto, tú puedes... pero no... él no le decía daño a nadie, tú me entiendes. No le decía daño a nadie, ni le mortal a nadie. Él tenía su manera de ser. Y la única cosa es que uno tenía que empujarlo porque llegaba tarde, no se quería levantar, no se quería bañar, no se quería vestir, no se quería darle otro. Y uno empujando, empujando, empujando. Y nadie pregunta si supo así o no, tengo una pena... Llamo todo, yo lo llevé a todo el mundo, yo lo llevé a los doctores, a los espiritistas, lo llevé a lo que sea. Porque yo lo quería mucho y lo sigo queriendo, pero en ese tiempo, tú sabes, uno lo estaba manejando y haciendo muchos compromisos. Su ex promotor recuerda que canceló muchos espectáculos porque Héctor no aparecía a tiempo o porque no podía cantar. En el caso de Héctor fue una cosa muy triste porque estaban todos los compañeros de él, de la FAÑA, esperando el momento y estaba... Y bueno, yo vi a Che, yo me ofreciaron con lágrimas, me lloraban los compañeros porque no se leía, no salía nada. No podía. Y fue una cosa muy triste. Y la gente llorando, de Orison, llorando y... Y bueno, de ahí para adelante, no hemos pasado nada con Héctor. Hay quienes dicen que las drogas y las muertes de su padre y de su hijo marcaron para siempre la vida de Héctor. Fue un accidente, tú sabes, el hijo, el mejor amigo del hijo estaba limpiando un revólver y... Y el revólver tenía rebala y se le fue uno y lo mató. O sea, fue un accidente, tú sabes. La fatalidad continuó cuando mataron a su suegra y un incendio destruyó su casa. En ese entonces, Héctor intentó suicidarse, saltando del piso número 11 de un hotel. Héctor Labó vino a New York en busca de fama, reconocimiento y fortuna. Y lo consiguió. Sin embargo, hoy a sus 46 años, para muchos, el cantante de los cantantes está en el ocaso de su carrera artística. Según se especula, debido a una enfermedad terminal, como lo podría ser el cáncer o el SIDA. Un tema del que su familia prefiere no hablar. No, no tiene SIDA. Lo que le pasa es un abuso de droga, que lo tiene así. No es SIDA, porque él no tiene SIDA. Yo le pregunté a los doctores de él, y me dijeron, no, él no tiene SIDA. Si tuviera SIDA, no estuviera vivo hoy. Mucha gente lo han olvidado, porque no, tú sabes, lo han olvidado, porque no está como antes. Pero que siempre hay gente que ven, hay gente que lo conocen, viste, como más o menos a mí me ven. Concha, a su hermana, déjame preguntarle. A veces vienen gente y me preguntan, mira que tu hermano tiene aquello, mira, que tu hermano es esto, que es esto. Tú sabes, bueno, pues, yo no sé. No tiene, porque él no tiene, tú sabes, como dicen el SIDA o de esto, sí lo tiene, pues. Pero no sé. Así se ve Héctor hoy, casi no puede hablar ni caminar, aunque ganó mucho dinero, vive solo en un modesto apartamento de Nueva York. Salvo las visitas esporádicas de su familia y de David, Héctor Lavó queda sumido en la soledad y en los recuerdos de sus mejores momentos. Yo era él, él mismo era su hijo. Y cuando el hijo se murió, 90% de él se fue con el hijo. Y ese 10% está bien enfermo, bien enfermo. A veces se pasa llorando, porque está solo, como la abandonaron los amigos. Él tenía muchas mitades. Imagínate, un hombre como él. Porque él era el cantante dentro de los cantantes, ¿no? Porque había muchos cantantes, pero él era el favorito dentro de los mismos cantantes, ¿ok? Que es una diferencia cuando los compañeros tuyos te dicen, este es el cantante favorito de ellos, entonces hay que decir mucho. Él se empeña en seguir actuando, pero ya no es el mismo y la gente lo sabe. Es una sombra del verdadero Héctor Lavó, pero pase lo que pase, la gente siempre lo recordará como el cantante de los cantantes.